Mediante visita de cortesía fue recibido en el despacho general el honorable diputado por el circuito 7-2, Ronald de Gracia. Estamos por acá pues peticionando y hablando con el señor director de la posibilidad de una nueva policlínica. La verdad que voy muy contento por las cosas que me ha dicho y bueno, esperemos pues que se nos dé esa gran oportunidad. La verdad, definitivamente es el sueño de toda la gente de la villa y hoy estamos aquí en representación de todos y cada uno de ellos porque sé que todos necesitamos eso. Necesitamos una policlínica nueva con por lo menos urgencia hasta las 9 de la noche y algo moderno que se merece mi gente de Los Santos. En el encuentro se abordaron temas referentes a las aspiraciones en salud e infraestructura para esta productiva y turística región santeña. Sí, ha sido una visita agradable donde el honorable diputado nos está planteando unas peticiones de la comunidad con relación a la policlínica que tenemos en la Villa de Los Santos. Y básicamente pues esa policlínica que tiene ya unos años se ha ido quedando pequeña frente al incremento demográfico de la región. 2024, año de legado. Los pacientes son primero.